¿Cuál es el balance de los partidos que se jugó acá en casa? ¿Cuál es el balance de los partidos que se jugó acá en casa? Nosotros lo regalamos, no estuvimos claro en tres cuartos de cancha hacia arriba, trasladábamos mucho la pelota. Se le corrigió eso ayer en el camerino y en el segundo tiempo vimos la mejora, vimos la movilidad que tuvimos en la parte de arriba. Aparecieron los goles y eso es importante para seguir creciendo como equipo. Es un equipo que en los últimos años ha crecido enormemente en lo deportivo, en lo estructural, en todo. De verdad porque estuvimos allí dos años, conocemos un poco lo referente al Deportivo La Guaira. Conocemos también a Eduardo, cómo trabaja Zaragoza, que es un tipo, un profe que trabaja mucho, trabaja mucho la pelota quieta, la táctica fija. Tenemos que pensar, hacer un partido correcto, tratar de tener un orden, las líneas cortas, sabiendo que tienen elementos bastante importantes como Baloye, como César Maestrico González, como Aguilar y muchos otros que están allí. Entonces nosotros tenemos un partido correcto, un partido ordenado y en nuestra posibilidad de atacarlos para hacerle daño. Sabiendo que es un gran equipo, que está allí cerca del Deportivo Lara y bueno, nosotros vamos con la mente y ese objetivo de sacar un buen resultado en la capital. Sí, eso es lo que se viene trabajando, tratar de ser ordenado en defensa. Muchas gracias a Dios que de los seis partidos que hemos realizado, hemos sacado cuatro ceros y eso prevalece en ese orden. Se le ha dado una estabilidad, una seguridad en la parte defensiva y eso ha sido, es importante. Y eso esperemos y esperamos que en Caracas, en el Olímpico, podamos seguir desarrollando este juego, de mantener el arco en cero y en las pocas o muchas posibilidades que tengamos de arriba, tratar de meter algunas para ganarles el partido.